Desde que lo que nos actualizamos y empezamos con el festival, siempre tuvimos la meta de que el festival llegara a ser el festival más grande de la región y más grande de los festivales más grandes de América y bueno, ahí vamos en ese proceso, todos los años incorporando nuevos géneros, nuevos escenarios, experiencias para el consumidor y particularmente para esta edición ha sido como larga la espera. Nosotros, el primer artista que... El primer artista que buscamos para este festival fue en mayo del 2020. Estábamos en plena pandemia, acabamos de pasar, acabamos de entrar y nosotros justamente dijimos esto va a ser rápido, en el 2021 vamos a estar en todas y bueno, llegó el 2021 y no pudimos trabajar tampoco, no pudimos estar en el festival. Entonces en ese momento, faltaba otro año y dijimos bueno ahí, entonces si no pueden tener el 2021 ahorita, en el 2022 tengamos un festival de dos días y tenemos dos ediciones y vamos a tener el 2021 y el 2022 en un solo festival. Entonces básicamente esa es como la propuesta que hemos estado trabajando, como les digo, llevamos 15, 16 meses en contrataciones de artistas, tratando escenarios, teniendo reuniones, de lo cual es el mejor momento. Porque también eso era, eso era algo difícil, nosotros no hacemos un concierto, no podemos nada más reprogramar a un artista, estamos trayendo 26 artistas internacionales, de los cuales todos tienen agendas, lo van a ver, son súper relevantes. Entonces tenemos que estar muy seguros de que todo iba a morir y todo iba a estar bien, esperemos que para la fecha todo siga seguido en los planes, esperemos que el golpe vaya súper bien, que todos los conciertos están antes de nosotros, todo está increíble y nosotros los poder llevar a cabo al festival que tenemos, como les digo, ya un año y medio planificando para presentarse a los dos días el día de hoy. Bueno, pues este es un video que les vamos a presentar, es como el video de espectáculo en el que empezamos la campaña para este festival y realmente todas las veces yo lo he visto, o sea, cuando lo hicimos y la gente que nos trabaja las selecciones, los videos nos lo presentó, realmente hasta fue llegando a nada porque refleja mucho lo que hemos estado viendo, bueno, todos en este tiempo y particularmente todos que trabajamos en esta industria, los artistas nacionales, la gente de seguridad, los técnicos, los técnicos, los técnicos, los sonidos, o sea, que han sido una industria que realmente se ha quedado como ahí, como ladrilla, todos emprendemos, pero realmente sí ha sido como duro y nuestro tintaquía ha sido grande, pero bueno, este fue como el teaser que empezamos en la campaña de este año. ¡Gracias! 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 Y el festival va a pasar a la que hace el mediodía. Es una de las principales innovaciones y es algo que desde que empezamos a ir a llegar a los días, nos lo vamos a hacer. Cuando les presentamos a los patrocinadores, amigos, con la gente que le consultamos de cómo realizar el festival, cuál era la buena manera. Todo el mundo hacía así, claro, que bien fue ya dos días, en el año 20, ya no vio todo, en el año 20, en el año 20, en el año 20 días, ya hay que ir por fuera, entonces sí, claro, ya era de para ti, para que haya ya dos días. El tema es que la mayoría de festivales, y lo que a la gente acá está acostumbrado a los festivales, sábado de junio, es lo que la gente ha vivido acá. Nosotros, en PIVIC entendemos, y como yo también, al público que le llegamos, y lo que brindamos en los festivales, un día lleno de experiencias, que la gente va desde las 12, come una vez, come dos veces, ve 10 bandas, se montan a juegos, o sea, realmente es un día cansado, y creíamos que nosotros, si estábamos en un festival normal de Costa Rica, y un público de nosotros, hacerlo de una forma cansada de lo mismo, no va a ser funcional, porque la gente realmente lo va todo, o sea, el cual queda un día, y sabe lo que es, y al otro día, bueno, yo me puedo levantar, ¿sabes? No es por la verdad, porque no es por este proceso, no es porque yo soy algo, pero, es duro. Entonces nosotros, conceptualizamos el festival, en dos fines de semana, sábado 23, y sábado 30, aquí lo más relevante, es eso, que el, del 2020 acá, estamos doblando una cantidad de artistas, del festival siempre venía, como consecuentemente subiendo, un artista internacional, fueron dos, fueron tres, fueron seis, fueron doce, y así fue. Ahora, vamos a pasar a, de algo más retador, que son 20 artistas internacionales, y 30 artistas nacionales. Y por supuesto, PIMI, no es un festival, solo enfocado, en el talento, y en la música, y en todo lo que traemos, en el escenario, que es chivísima, sino, se trata también, de compartir un día, increíble, con los amigos, o sea, se trata, de tener esas opciones gastronómicas, tenemos más de 30 opciones, de foodworks, así que, pueden ir, la primera una, dos, tres veces, y no se van a cansar, van a seguir, encontrando opciones, tenemos, un mercado, con talento nacional, con artesanes, y con productos, que todos los que han podido, pasar por ahí, se encuentran siempre, cosas, siempre uno dice, bueno, vamos a pasar ahí, por el mundo después, van a grabar las cosas, en la necesidad de todo, porque, siempre a veces se compra, y, la parte de experiencia, bueno, marcas, y, lo que nosotros damos, juegos, toda esta experiencia, de festival, de Instagram, de Spots, que para este año, pues vamos a tener, un poco Instagram, de Spots, chivísimos para la gente, más experiencia, con el festival, y muchísimas cosas más. Y, otro, donde da variedades, importantes, o significatividad del festival, es la diagramación, del escenario, o como estamos viendo, digamos, los cuatro escenarios, normalmente, tenemos, cinco a tres escenarios, porque el escenario principal, se deberían, se deberían dos, para mantener el campus, y, pero, contaba con un escenario, teníamos un escenario alternativo, donde podíamos meter reggae, donde podíamos meter bandas nacionales, y teníamos una capa, donde, en la última edición, tuvimos música, electrónica, y técnico. Para este año, obviamente, el festival tiene que crecer, todas las condiciones, y todo lo que vamos a hacer, en el escenario principal, para hacer algo, juntar todos los metros de pantalla, de la área, que teníamos entre nosotros, dos escenarios principales, y hacerlo con nosotros, ya logísticamente estamos viendo, vamos a tener un escenario, con más boca, con más espasmo, se va a ver chivísima, y, uno de los cambios, es de los escenarios, y el primer fin de semana, va a tener reggae, y el segundo fin de semana, que sufrir no hacía, vamos a tener reggae, en español. Y con la carpa, sucede lo mismo, con la carpa, vamos a tener el primer fin de semana, el hip hop, y, y el segundo fin de semana, vamos a tener música, que más adelante, ya vamos a traer, a las personas, que han estado conmigo, durante todo este tiempo, armando este live, y, que les cuente, por qué estamos artistas, que nos vemos hoy en día. Bueno, vamos primero, con el estado 23, en el escenario principal, tenemos a Jay Cortés, a Faye, Juanes, Farruko, Sech, Manuel Turizo, y Darius. Esto es, esto digamos, lo único que acabo ahora, es que vamos a tener una pausa, entre 20 minutos, entre artistas y artistas, para que también, pueda ir a ver, los otros escenarios, pero este es el escenario principal, del sábado 20 de semana, para que lo vean. Y para presentar, el siguiente escenario, voy a invitar a Ernesto, de Rising Sound, a Ernesto. Ahora ya, para que digamos, se les pueda contar un poco, Ernesto ha sido parte, súper importante, de nuestro proyecto, hace, más de tres años, empezamos a incorporar, reggae en el restaurante, y incorporamos a Rising Sound, una marca líder, que es en el país, en todo lo que es el género del reggae, y Ernesto ha sido, como, el asesor de nosotros, en cuanto a, cómo armar el festival, y esas piezas que, van a ver en el siguiente escenario. Jura de verdad. Gracias a Ernesto. Bueno, buenos días, mi nombre es Ernesto Obrado, del equipo Rising Sound, que trabajamos con la AI, y con el equipo de yoga, desde 2019, que fue la primera edición, del festival, en la que produce un, un participante del regno, cada vez, en ese caso, que fue el chancol, cualquiera de los libros, fue súper bien, con dichas, que van a ver en el aire, o sea, a partir de ahí, nos preparamos con el equipo, y tuvimos la participación, de cultura profética, la infinima, fue súper bien, aparte de nuestros objetivos, también, y bueno, para este año, tenemos actitud de la profética, de Puerto Rico, tenemos la red plus, de Brasil, y a la vez, nuevamente, un mix, en el sentido, de esas tres partes, me parece increíble, lo comenté con, lo comenté con, lo comenté con allá, con el chino y el chino, es la tercera vez, que logramos, con la cultura profética, en la red plus, en un escenario, y es la tercera vez, en los comitos, también, y este, bueno, pues, aparte, del, de la experiencia, que queramos, o perderle al público, con las bandas, y la fusión, de diferentes géneros, que son, reggae roots clásico, de danzada, con, y luego, bueno, cultura, que es, un mix de, de roots, en el sentido, con, 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 lo mismo con la tibús, digamos, que incluye, por ejemplo, Bossa Nova, la experiencia, a la base de, o perderle al público, un set, para cada artista, de 90 minutos, entonces, básicamente, digamos, que es un festival, dentro de un festival, en el cual, el público, realmente, puede, incluir, la vida. Sí, eso, digamos, complica, lo que nosotros, hemos tratado de hacer, más bien, de nosotros, que no es un festival, sino más bien, incorporar, a cada persona, que es experto, en su género, digamos, en este caso, Ernesto es experto, aparte del reggae, el ha sido nuestro asesor, él es el que presenta, el asesor, en área, entonces, obviamente, a nuestro festival, ya, mucha credibilidad, tener un socio, como Ernesto, que, ha vivido, vamos, que ha crecido el miento, entonces, nos va a dar las gracias, Ernesto, por todo este tiempo, buenísimo, Ariadne, bueno, comentar también, que parte de nuestro colectivo, también, le va a presentar, que es Ernesto Estadach, y Bobo, con el talento, gracias, Ernesto, por haberlo. Ahora, para presentar, el siguiente escenario, voy a llamar, a también, un socio super importante, a Christian, de Hip Hop Nation, que él viene con una innovación, super importante, y como les digo, en Pini, siempre, nosotros tenemos, como, ir dando espacio, a todos estos nuevos géneros, porque al final, el investigador, no se trata de un tipo de música, se trata de la experiencia, de la convivir, de la música, que no oigo todos los días, de las diferentes, entonces, Christian, y este año, viene, aportar un poco, y le va a preguntar, cómo era el tema, del line up, y del escenario, que él tiene. Hola, buenos días, mi nombre es Christian, y si, soy DJ, y fundador de Hip Hop Nation, que es una productora, de Hip Hop, tenemos, básicamente, seis años, de haber, empezado este proyecto, y diez años trabajando, y, nos pone muy feliz, ser parte de, de este festival, más que todo, de poder presentar, a los artistas, de este nombre, muy importante, va a ser la primera vez, que me parece presente, un artista, de, de, de Hip Hop, como, como lo es, Tipi, para los que no, no lo conocen, no han escuchado, ese nombre, los amantes del Hip Hop, y yo sé que mucha gente, tal vez, se ha escuchado, esta música de él, es increíble, es un clásico, todas las canciones, que él tiene, canción tras canción, son un clásico, que la verdad, y el show de él, yo personalmente, estuve en un festival, el festival de México, más grande del mundo, el año pasado, él se presentó, y el show de él, es demasiado energético, y estoy seguro, que van a ir aquí, a hacer lo mismo, entonces, eh, demasiado feliz, de poder presentarles, a Tipi, también por otro lado, más latino, tirando el track, que está sonando mucho, ahorita, presentamos a Lali, que es el exponente, este, principal, de, de este momento, que también, tiene un show increíble, y, bueno, los, los, los nacionales, yo, Zari, Kuzi, que es un colectivo, que tenemos con información, de tres DJs, Winnie y Jessie, dos chicas, que son increíbles, y, y, mi compañero, desde el inicio, dijo, sí, que vamos a, sí, a tener el stage de equipo, que, demasiado feliz, y agradecer aquí, a Adrián, por ganarnos esta oportunidad, porque, eh, Stacy, este, más que todo, eso. Más de muchas gracias, y, como les digo, aquí lo importante es, o sea, que, de mi parte, el proyecto de Cristian, nos llevo viendo hace años, pero he visto, empezar a ver, con Diego en bares, ir poco a poco, ir llenando venos, que diga a una gente, que todo esto va creciendo, y hoy día, tienen una excelente marca, y, para nosotros, es un honor, también tener un nuevo hecho, en el festival, y con el festival, el stage, y, gracias. y, no me dice importante, nosotros, en esta edición de fin, los dos días, decidimos, hacer un, un escenario, para las fiestas nacionales, porque, así como nosotros, que no hemos podido trabajar, en este tiempo, igual que los técnicos, igual que, los artistas nacionales, han sufrido un montón, o sea, realmente, y no solo refiero, a las bandas, sino a los DJs, recuerden que toda esta gente, trabaja en bares, los bares están cerrados, trabaja en eventos, los eventos están cerrados, entonces, este año, decidimos hacer un escenario, donde vamos a tener, talento nacional, de distintos tipos, bandas súper reconocidas, que ustedes van a ver, artistas en crecimiento, como es el caso de, de Cabo, por ejemplo, y aquí, digamos, quisiera tener un momento, en lo que es el fenómeno de Cabo, acá en el país, me parece, como productor, que es algo, increíble, la verdad que, que la gente tenga la decisión, y decida, apoyar un artista nacional, y que haya estado, tantas semanas, del primero que es, Oriwai, para nosotros, o sea, como productores, o sea, nos abre, también nos abre la mente, decirlo, nosotros como festival, también podemos crecer más, y aquí, si quería hacer la mención especial, a él, hemos tenido la oportunidad, de trabajar, con un par de eventos, y, está haciendo las cosas muy bien, tenemos también, bandas ya reconocidas, como Coco Funka, como los Apex, tenemos DJs nacionales, como Max, como les digo, aquí lo que buscamos, fue hacer un mix, de artistas, que han, que tal vez, que no han podido tener, tanta exposición en ese tiempo, y ahora, volver a conectar con la gente, y por eso, queríamos incluir este escenario, de artistas nacionales, y básicamente, hay otra cosa súper importante, que después les vamos a contar, también queremos escuchar, lo que es el talento, entonces, para los dos días, dejamos un espacio, en este escenario nacional, para tener una banda, no es hora, entonces, vamos a hacer, ya más adelante, como un concurso de bandas, donde vamos a ver, un espacio, cada día, para incentivar, también, ese talento nacional, y entonces, esto también, es como una de las innovaciones, que es muy importante, ahora pasamos, con el día de cierre, que es el sábado, el sábado 30, de abril, en el escenario principal, tenemos a Juan Alejandro, y el rey, Carlos Vives, Leli Tavares, Chiche Peralta, Mavi Riri, y Aguayna, si pudieron ver, los géneros, están súper variados, ya tenemos hip hop, tenemos reggae, y tenemos música más urbana, este, este ya vamos a tener, más en español, vamos a tener más hip hop, como es Carlos Vives, vamos a tener, más música en español, como el rey, entonces, creemos que la mezcla, va a ser bastante interesante, y obviamente, un gran ministro, el margen, para mí es, de lo mejor que hay en este momento, es el con Alejandro, y aquí, como les digo, tuvimos la, la dicha, de que fue el primer, que fuimos, para el festival, hace, como año mismo, entonces, que da, 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 cada vez, iba a ser mejor, iba ganando más precios, iba pegando más canciones, entonces, ha sido también, una experiencia bonita, haber apostado, por un artista, en el tiempo, y que tuviera ese crecimiento, entonces, todo el tiempo, esperando, ver, este artista presente. Y ahora, para presentar, digamos, el escenario, del rock español, que estamos, incorporando, vamos a presentar, a un artista nacional, a Mauro Lina, de Lines, Mauro nos va, nos va a contar, porque Mauro es un amigo mío, hace mucho tiempo, y entonces, también, con Mauro, con Ernesto, y con Cristian, hubo llamadas, que si, regresamos a este, nos estamos haciendo esto, entonces Mauro, lo va a contar un poco más. Hola, buenos días a todos, yo soy Mauro, de Lines, y bueno, muy contento de estar aquí, y creo que para eso es un secreto, que desde las últimas dos ediciones, Big Nick se ha convertido, no solo en el mercado grande de Costa Rica, sino probablemente, desde Colombia, hasta México, es de las cosas más relevantes, que han pasado en los últimos años, y bueno, este escenario, es una prueba de crecimiento, es algo que no habíamos visto, en años anteriores, este, tenemos artistas, como William Saganegas, que siempre ha sido un ícono, de la música latina, además en este momento, tiene una de las canciones número uno, junto a Balcón, en el momento, Zoe también es una banda que, bueno, es una banda de culto, todos adoramos a Zoe, todos los músicos, Jimena Saganegas también, Moenia, una de las bandas mexicanas, con más trayectoria, desde hace más de 20 años, y bueno, también tenemos, a 424, a 9PiJ, como las bandas nacionales, en este escenario alternativo, yo creo que este escenario, amplifica muchísimo, el crecimiento de abarcar, a nuevos negros, y estar en, estar, digamos, abarcando y apoyando, todos los gustos, y todos los tipos de músicas, así que bueno, muy contento, de que podamos tener, este stage alternativo esta vez, este, y yo sé que muchísima gente, va a pasar aquí, aquí dentro del de la noche. No, y ahí, más bien, como lo digo, con Mau, fueron, varias artistas que vimos, a veces unos que hicimos, que pasaron, y después llegaron otros, pero al final, eh, logramos como el objetivo, de generar un día, donde la gente, es lo que Mau dijo, creemos que en este escenario, va a haber gente, que no se va a querer mover, igual que en el escenario de reggae, igual que en el escenario de hip hop, porque en todos, es súper relevante, el talento que estamos trayendo, entonces, no, darle la verdad a Mau, porque ahí, siempre estar atento, ahí a las, a las llamadas, victorias, de las, de las autoridades que se están, ¿no? Ok, y para presentar el, la capa de música electrónica, que tuvimos, eh, voy a, invitar a mi amigo Will, también, a que presente este escenario, porque también, como él, ha sido parte, de que nos va a ayudar a curar el talento, y ver que, que podemos traer, y que podemos hacer, que tenemos. Muy buenos días, eh, de nuevo, el jogo, impulso a la música electrónica, y, que todos ustedes saben, no hay lo que es miento, siento muy bien, brother, listo, vamos a estar por allá, vamos a tener, aquí está este candidato, de pantalla, eh, vamos a tener un, un escenario de, 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 de síndrome, o sea, de verdad, jaja, yo creo que ese es uno de los trabajos, que yo voy a ir haciendo, eh, otro artista, tenis cruz, cuartero, antor, aquí es uno para el padre, cuando el antor, pero vamos a ir, los artistas que, han estado con un excelente trabajo, con su propio ejemplo, nosotros con el Estado, puede haber sido un juego, que sea lo más grande del país, continuernos, y hacernos parte del mundo. Sí, y aquí, bueno, muy bien, el antiguo, el antiguo proyecto, también ha estado años, cumplido en el festival, lo ha visto crecer, eh, la cena de música electrónica, de tecno, es un espacio que el festival, siempre ha tenido, y, también nos alegra ver, como ya hay otros festivales, acá, que encuentran esto, y también ver, en un montón de DJs, el talento nacional que hay, y que crece todos los días, y en parte, bueno, lo trabaja desde hace muchos años, sabe, y, eh, la propuesta de movimiento, es bastante agresiva, y todavía falta un DJ, que vamos a anunciar, no está adelante en este escenario, eso es con lo que estamos sacando conmigo, sí, nosotros tenemos con un nuevo proyecto, que vamos a hablar con para eso, en el cual, luego, está aquí, para ver el stage, luego, no vamos a contar más de eso, pero, va a estar aquí, increíble, y, gracias, y, la extensión nacional es para ese día, con ellos un índice entre artistas nuevos, artistas que ya tenía más tiempo, artistas que han estado en el festival, una banda de esta historia, como la de Mautas, de Berlínia, de Chilaxi, ya estaba en el festival de nosotros, eh, artistas nuevos, como Patino Pinto, Dinis, como Pedro Fernández, al final, como el de Popo Piqui Twins, al final, lo que quisimos fue hacer un mix, y que, todo el mundo en este festival, realmente pueda disfrutar, y, y de eso se trata, que si puede ser que en cierto momento, esté el rol de Andro, y estaba tocando su bebé, puede ser que usted, Carlos Vives, y estaba, con la compañía de Gassi, no, no es así, la podría pasar, y entonces, la gente, eso es, la cultura, de los festivales, que tengo que escoger, tengo que estar abierto, a ver nuevas tendencias, nueva música, como el equipo, que estamos introduciendo ahora, entonces, creo que al final, el line es bastante balanceado, y, es como, la puesta ahí, en escena, del trabajo de año y medio, digamos, armando este festival. Ahora vamos, rápidamente con las actualidades, igual, eh, tenemos las mismas, cuatro, tenemos cinco actualidades, que vamos a este año, tenemos la entrada general, tenemos la entrada, el VIP y yo, la de Picking Pass, que es como, para los bandos más bandos, la gente que va adelante, y quiere, no, no tener filas, no perderse la pista, estar ahí al frente, el VIP en Teomate, que es un servicio de mesa, y va a sus amigos, que ayer ven ahí, y, estamos introduciendo, los palcos, y vamos a tener, 25 palcos en el evento, que es para, ya, un servicio más diferenciado, digamos, del festival, que vamos a tener, y, aquí están, eh, los precios, esto, digamos, lo vamos a hacer por bases, y aquí es súper importante, y contarles, más o menos, cómo va a funcionar, para que se, vuelvan el tiempo, en el 2020, la entrada de edad, de nosotros, costaba 40 mil colores, eh, y si le pones la inflación, y todo, y cuántos colores eran, pero, nosotros, para, para este año, el 2020, eh, vamos a sacar, en primera fase, una entrada, para tener a toda esa gente, que va a beneficiar, todos estos años, esa gente, que realmente, quiere ir los dos días, y quiere vivir, y quiere disfrutarlo, y quiere pasar, y quiere vivir, entonces, junto con el barco, lo que va a hacer, vamos a tener, eh, una promoción, donde la entrada general, por día, va a costar, por entre 5 mil colores, esta promoción, va a durar, los primeros 12 días, va a ir, desde el 3 de febrero, hasta el 15 de febrero, esto, pasando un poco, también, porque, vimos en Twitter, y muchos, muchos datos, que la gente dijo, que no le dimos, suficiente tiempo, para hablar, entonces, también, entonces, eh, ahí, por lo menos, hay dos cincenas, donde está la, la primera de febrero, y la edificia de febrero, para, para ir en esta localidad, y como les digo, es un precio, bastante accesible, son 45 mil colores, y los primeros, la primera fase, es donde vamos a ver, la entrada de los dos días, ya una segunda fase, que va a ir, el siguiente febrero, al 28 de febrero, vamos a tener, las entradas de un día, también, solo para, también, es cromático, donde la entrada general, pasa de 45 mil, el día, 55 mil, y, ya en una fase 3, también en el mes de marzo, donde la entrada, pasa de 65 mil, pero, creemos, que posiblemente, eh, en las dos primeras fases, el festival, ya, ya, ya está, el proceso, no sé, ahí, vamos, vamos a ver, pero, pero, si hay que, ya, las sesiones a la gente, y, si, de full, las condiciones con cromáticos, están súper buenas, como les digo, eh, es un esfuerzo, de los patrocinadores, de los, del pack, de las marcas, que nos apoyan, y, ese precio imperial, ¿por qué? porque, porque, para tener este especial, de, este calibre, con ese montón de artistas, a ese precio, realmente, todos tuvieron que poner, sus manitos de arena, todos tuvieron que apoyar, todos tuvieron que estar ahí, con nosotros, desde la organización, la ejecución, cómo iba a funcionar, cómo van a ser los días, entonces, estamos súper contentos, y creemos que, que es un premio para la gente, y si, queremos como que, la gente que hayan todos los años, puede ver los dos días, disfrutar, y pasar increíble, como las ocho años anteriores. Y, bueno, estos son los carteles principales, ahí ya lo vamos a empezar a ver, en el puerto, lo vamos a empezar a ver en Valle, lo vamos a empezar a ver por todo lado, esto es como, lo puedes hacer ya en el festival, como se ve. y bueno, como siempre, igual, y gracias a los patrocinadores, a la cromática, a la CERRE SINTERIAL, a ANI EVA, TROPICAL, DURKWALKER, BIDING, FRISHMARK, COEL, y varios patrocinadores también, que son coparticionadores del evento, y que siempre nos han apoyado, en todos los años. Bueno, yo desde el festival, espero que les luce, espero a todos ahí, y realmente, como les digo, ha sido un trabajo de en medio, para poder llegar a esto, y espero que realmente, lo disfruten, la pasen increíble, y vayan los dos días. Gracias, Adrián, vamos a pasar, a las entrevistas, uno a uno, a un presidente de la CERRE SINTERIAL, que vamos a usar hoy, en este momento, hubo un externerio, que va a ser dedicado, por alca bien, porque esto es, Gracias.